Mirá la magia de mi melena En reemplazo de Summer Time Mirá la magia de mi melena Mirá la magia de mi melena Moviendo tu melena, Lea de Becky ¿Qué estuviste viendo? Estuve viendo cantidad de cosas Pero cantidad, cantidad, cantidad Creo que estuve viendo todos los días De acá al día de mi muerte No paras de estar viendo Como soy solo Sos solo rodeado de gatos Tengo 43 añitos y soy solo Y tengo tanto tiempo para dar A Netflix Al Círculo Rojo Bueno, tu selección Hay los gatitos Hiciste una selección No traes todas las porquerías que ves Hay dos o tres cosas que no Pero después las otras 70 caen seguro El viernes se estrenó en Netflix Sí Se estrenó en Netflix El potro Lo mejor del amor Rodrigo Carajo Y si dije Si el año pasado vivenon Y la vi entera Y fui al cine a ver Porque querías como No, no, no Pero ven Sí ¿Cómo no voy a ver el potro Si no tengo ningún respeto Hacia mi tiempo? Dos horas el potro Che, guarda Sí, larga la fiebre al cine Sí, ah Nuestra Bohemian Rhapsody, ¿no? Es nuestro Nuestra Bohemian Rhapsody Vernácula Qué corta le queda Bueno, ponele Vamos a decir Me gustan las biopic Entonces las vi Las voy a ver al cine Porque las disfruto mucho No sería el caso Contá vos mejor Que te pareció Que eso sí te sabe Ponele ¿Qué nos mostrará Esta película? Dos horas Nos mostrará A lo largo de dos horas De un modo Muy superficial Muy, muy superficial El drama Como género narrativo Me refiero a la palabra drama De la vida y obra De el cantante Rodrigo Yo creo que le quisieron Poner una épica Que nunca llega Nunca llega Que narrativamente El camino del héroe Nunca se desarrolla No A ver Termina un concierto Conoce a la que será La madre de su hijo Le da un beso Corte Está embarazada Bien Es cierto Unos cortes narrativos Llega a Buenos Aires Corte Se descompone el padre Se descompone el padre Canta Éxito Muere el padre Se va a Córdoba Se pone triste Escribe una canción Vuelve la pega Vuelve la pega Es cierto Dos horas de eso Digamos no hay Todo muy superficial Las cosas sucedieron Básicamente porque sí Sí En este sentido Te digo lo que me pasó a mí Siga Marisa Vali Fima en el video La besa La encierra en el baño Pasión desenfrenada La encierra en el baño Yo eso es lo que sentí Esto Claro En lo narrativo Lo mismo Como tengo un montón de piezas Que hacen a un rompecabezas Que tiene que ver con la vida Y lo que se conoce En términos públicos Del potro Rodrigo Tengo que poder hacerlo Andar en dos horas de película Que en algún punto Haya un hilo narrativo Que cuente la historia entera Del potro No puedo No me entra No sé cómo hacerlo Bueno Empiezo a ensamblar Entonces fue como esto Estoy en Córdoba Me llama un representante Voy Tuk 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 Compuse una canción Éxito Como fotos de distintos momentos Que hicieron a que Rodrigo llegue A los famosos 17 Luna Parks Al final de su carrera Ir a tocar escándalo una noche Ponérsela en el auto Fin del cuento En el medio además Un par de omisiones bestiales Y otra cosa que quiero decir En el narrativo Que es que No sé qué te pasó a vos Pero a mí me dio la sensación De que se puso el foco En humanizarlo Al potro Rodrigo En sacarle el mote de héroe En decir No, era un pibe Que tenía un montón de problemas Y bla Pero hasta Cayendo en la banalidad De Oh, se droga Oh, se violenta Y siempre le da al mismo ¿No? Sí Raro Buen día Hola Tomi No, entré acá para decir Que Bohemian Rhapsody Es exactamente una biopic Es exactamente lo que pasa Con Freddie Mercury No, sí, está bien ¿Qué pasa con Bohemian Rhapsody En la historia Bohemian Narrativamente Narrativamente Pará, Bebe Sansón Que es cómo está contada Es exactamente lo mismo Que se muestra en el potro Bueno, Bohemian Es cierto No, lo que pasa es que Está Se omiten cosas No, no, no Pero Hay otra calidad Hay una Hay una cuestión narrativa Absolutamente superficial Sobre todos los hechos No ahonda Claro Nada ¿Qué te pasó a vos en Bohemian? ¿No te pegó ciertos momentos? Sí, obvio No te emocionaste en ciertas partes Sin duda El potro Es como si vos abrienses un diario Y te va pasando de páginas Y ahora se fue a Córdoba Y ahora volvió Pero a vos no te interpela nada ¿Viste el final de ¿Qué pasó anoche? Que terminan con las fotos Sí Que terminan explicando la película Sí Bueno, es una sucesión de fotos Solo títulos Solo títulos Sí estoy de acuerdo Y es algo en lo que cae en las biopics Que es esto de Bueno, tenemos que contar todo Metamos No necesariamente contar todo Contar dos años Bien desarrollados Con un dramatismo De hecho Bohemian parece que Queen dura cinco años Claro Digamos, de tan reducida Que está la historia en algún punto Y son quince Claro Y el potro Que capaz Si fueron menos años Pero fue muy intenso Se vivieron muchas cosas Total No, la historia de potro Fue corta e intensa Sin duda No profundiza Ninguna Claro De las historias Que podría haber profundizado Del potro Rodrigo Ninguna No hay ni una Bueno, y sabes que Ni siquiera Acá Podés tener la mirada De la madre del nene Tal cual Y contar la historia De ahí No hay un narrador Que ponga Bueno, la peli va a estar contada A través de los ojos de Ni a través de los ojos de Rodrigo Ni a través de los ojos De la madre del nene Ni a través de los ojos de Gonzalo Tampoco está bien elegido eso No Nadie cuenta la historia Y otra cosa Esto de que nada te interpela A mí nada me pegó La historia de Rodrigo Me parece impresionante Sé que tiene un montón de matices Hubiesen podido trabajar los matices Rodrigo No fue un héroe Fue un pibe Al que le costó un montón La vida en general Que cometió un montón de errores Aparecen en la película Esos errores sobre todo Cómo se manejaba con sus parejas Digamos Un montón de cosas Rozando la violencia La drogadicción Y un montón de cosas Todo sobrevolado La superficialidad A modo de te tiro el título Y era falopero Y se peleaba con la novia ¿El actor qué onda? No, lo único bueno de la película Sí, bien Digamos, nadie des cosa Es igual Es igual Es igual Sí, pero no tiene De hecho creo que hay un abuso En que sea igual Claro No tiene la chispa La película cae en Se parece Pero no tiene la chispa loca Y ese descontrol Que si tenía Rodrigo Yo creo que logra muy bien Las partes musicales En cómo se mueve el potro En el escenario Está bien Ahí lo estás viendo a Rodrigo Me parece que eso está Está re logrado Pero ya está Lo narrativo La historia que me querés contar Queda ahí Flojardi Bueno, pará Ni hablar los diálogos Nos quedamos en lo narrativo Sí, no Nos metemos en el guión Argentina No, yo banco No, yo banco el cine argentino En un montón de sentidos Pero la verdad Digamos, si ya arrancaste el año Viendo la de Sandra Bullock Listo, saltatela de Rodrigo Porque el cupo de películas Infladas de enero Ya está completo Ok Pasamos rápidamente a otra cosa Josu A un pequeño favor A Simple Favor Dirigida por Paul Frey Que en los últimos 10 años Se ha dedicado a comedias Protagonizadas por mujeres Algunas con más eficacia Que otra Digamos Damas en guerra Una espía despistada Chicas armadas Y peligrosas Cazan fantasmas Tres Todas ellas tienen El conflicto De este De quien Ponele De Melissa McCarthy Que a mí no me gusta Explique, explique No me gusta No me resulta graciosa Melissa McCarthy Que aparece en todas las películas Menos en un pequeño favor Que quizá eso sea Que la haga Mucho más llevadera Y divertida Hay comediantes Que no me causan gracia No, ni hablar Hay un montón que no Bueno Y en todas las anteriores Está Melissa McCarthy Como la gordita simpática Sí Y sabes que no Sabes que ralentás Toda la película Amiga En este caso Anna Kendrick Será una mamá Que tiene un blog de cocina Y Blake Lively Será una rubia sofisticada Y topísima Y que de pronto Como sus hijos Van al mismo colegio Al mismo grado Empiezan a interactuar Y se crea una especie De relación amistosa Claro que El personaje de Kendrick Queda obnubilada Ante el topismo Del personaje de De Blake La rubia Le dice a la bloquera Mira No me vas a buscar Al pibe Después del colegio No me haces la gauchada Haceme un favor simple Una gauchada Que se da el título Un pequeño favor Y este La rubia No vuelve No vuelve No vuelve No vuelve El marido dice Bueno acá está pasando algo El marido de la rubia ¿Dónde está? Empiezan a hacer Junta con la bloguera A tratar de investigar En El pasado de la rubia Y qué pasó Y dónde está Es una especie Salvando las distancias Gastronómicas Digamos Sería una versión En comedia De Gone Girl Ah Me esperaba Todo menos eso Claro Que es Una mujer Que no conocemos mucho Su pasado Claro Que ha desaparecido Que es la protagonista Que es la protagonista Y que ha desaparecido Y que ahora hay que encontrarla Y que a la hora de De buscarla Estaremos Escarbando un poco En sus secretos Que ella quizá No quería Que se sepan No es la invención De la banana con dulce leche Pero está Muy entretenida Y está bien contada Dale Está muy bien Está muy bien Un pequeño favor A simple favor Esta para verla en sitio O sea amigables Y está bastante entretenida Y ahí pasamos A la última recomendación Del día de hoy El último estuve viendo De hoy De Guilty El culpable Ajá Estuve a punto de darle play Moyano me la recomendó mucho La colocó como una de las pelis Del año pasado Digo bueno Si lo dice Moyano Que Algo sabe Le di bola Tenemos La consigna es muy Muy buena Si 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 La consigna es muy muy buena Tenemos El operador De un servicio de emergencias De Copenhague Es una película danesa Adanesa Si una película danesa El tipo es Un operador De servicio de emergencias Digamos el 9-11 De Copenhague Que antes había sido policía Pero pasaron cosas Y lo reubicaron como operador Ok A 15 minutos Antes de terminar su turno Una llamada Una mujer Con voz angustiosa Y atarrada Que pide auxilio Porque el marido La está secuestrando Bien Muy sereno todo De ahí en adelante Tenemos 85 minutos De tensión Con el tipo En su cabina Teléfono en mano Al teléfono Al teléfono Nosotros no salimos De la cabina Y nosotros Nos vamos enterando De todo a través De un teléfono Maravilloso Mantiene la tensión Absolutamente Es genial Películas que mantienen Una llamada telefónica Durante dos horas Me generan palpitaciones De índole Me voy a morir Ejemplo El celular Claro Que se le rompe El teléfono Corre este boludo O la cabina Que él se tenía que quedar En la cabina Lo mismo Hay varias De ese estilo Como que De una llamada Depende de una vida Acá tenemos La mirada Del operador De servicio de emergencia De Copenhague Que hará Desde su cabinita Tratando Llamando a la central Y investigando Por la computadora Cómo hacer Para salvar A esta mujer Que ha sido secuestrada Por el marido Y de a poco Te vas enterando Toda la historia Pero nunca Salís de la cabinita Con el tipo Atrás del teléfono Se llama The Guilty El culpable 85 minutos Para pasarla mal Pero está buena Buenísimo 85 minutos De tensión Hay que buscarla Por ahí Está muy Muy buena La película De Guilty Hay que buscarla Está de Thriller Danes Después si querés Una comedia Tenés un pequeño favor A simple favor Y el potro Pásala de largo Mandarle un beso grande Tengo mensajes De oyentes Antes de que nos vayamos Con música Nos dicen por Twitter No tengo ningún respeto Por mi tiempo Citando tu frase Maravillosa Lea viendo la película Del potro Ja 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 No quería verla Y ahora Menos Pero tampoco Nos dice Facu Malísima La del potro Yo la tuve que adelantar Me parece larga al pedo Bueno eso es otra cosa Que no dijimos Dos horas Qué manera Le sobran 25 minutos Media hora para abajo de la pata Cuando estaba viendo la peli Me aburrió A la hora 15 Y cuando vi que duraba Dos horas Dije Nah Adelanto Para ver el accidente Morbo morbo Hashtag morbo Y la última Es que nos mandan un beso Nos están escuchando Las recomendaciones de cine Viajando por Bruselas Ah bueno Así que le mandamos un beso A los oyentes Un saludo a los repollitos Sí que no Les pregunte Como le puse Viste en el Whatsapp Le puse Cómo está todo en Bruselas Para que nos cuente Así que te mandamos un beso grande A vos que estás por allá En Bruselas A los repollitos Le dicen Repollitos de aquí